Podemos estar todo el día en la calle y pasar a ver que la vida no se queda Pero aún quiero ver cómo sobrevivir, no le diga el secreto a nadie No sé cómo quedarme sola, pero creo en mi futuro y así voy a correr para entonces Y mir lejos, hay un mundo mejor después de aquí Solo en tu habitación tuviste de aprender, entonces no te vuelvas loca con tu mente En plan tendrá el secreto ya para entonces que tienes mucha suerte Yo me he enseñado a que debo seguir adelante, un pico de mercer fuerte Si tú quieres descubrir mi razón para creer en mi vida Yo no voy a seguir así para siempre caminando por una utopia de la letra Ya aprendí que todo debe estar en su lugar Y creer que estaremos salvos y salvos, cambia ya Nadie me ha dicho que es necesario buenas para sobrevivir aquí No puedo aceptar pues aunque lo creo No hay ningún bien para huir, ni siquiera es un secreto Sé que tú no comprendes bien, pero no debes dejar de intentar Pues es vuestra última oportunidad Pero aún hay algo que no Creo que yo no me voy a poder de piensar Que tu camino es el correcto o en la mi utopia De la realidad No olvidaste que todo puede ser mejor Si aprendes a mirar bien Vamos a creer en nuestra seguridad Todo estará bien al final ¡Soy menos SODE! ¡O veras! ¡Por supuesto! ¡Soy menos! Podemos quedarnos a creer en el ayer como si fuera muy precioso Pero sé que vamos a estar bien, bien también Yo no voy a seguir así para siempre caminando por una utopia de la reña Aprendí que todo puede ser mejor Si aprendes a mirar que vamos creer en nuestra secundaria Todo está en la rima al final Aprendí que todo puede ser mejor ¡Gracias! ¡Gracias!